La rockera Geparda narra la primera vez que vocalizó la escala al dictado del sonido de una poderosa guitarra eléctrica Las desventuras rockeras de la filósofa Geparda Las zapatillitas de la filósofa Audio Con la artista cuarentona Geparda dispuesta a seguir narrando sus tribulaciones cuando intentó ser una cantante eléctrica de Postín Continúe Geparda Nos habíamos quedado cuando me topé con el profesor de rock Con el profesor de cante moderna Bueno, empezamos la primera clase Y puso el conecto Ya se ha parado Ya se ha parado y como tarde mucho a ver qué hago yo Voy mostrando el cartel A ver si vuelve Es que así en la penumbra no es lo mismo Voy a tener que variar las luces y todo Voy a intentar solucionarlo A ver Vuelve A ver, vuelve 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 Hombre Ya, ya Y puso y conectó la guitarra eléctrica con el altavoz Y empezamos a vocalizar Pero en voz natural Y así tuvimos como cosas de un mes o así Y luego ya me hacía cantar en frases sueltas O que sean palabras, pero ya cantar Y los de vocalizar los dejamos sin la parte Y te dijo que tenías que empezar a buscar grupo rápido Porque ya se te había pasado mucho tiempo Cuando ya dominaba el cante natural, el cante moderno Me dijo que ya podía empezar a buscar No, cuando ya dominaba Habías empezado a aprender, a soltarte A escuchar tu voz natural Entonces te dijo que tenías que empezar a buscar grupo Porque habías estado en una torre de marfil Y no te habías enterado de que No te las apañabas como cantante Y que eso se cogía rodando Rodando pruebas Y que te tenían que probar por aquí y por allá Y entonces, ¿cómo empezaste a buscar grupos? Pues me dijo que Que ahí mismo en la academia Había un tablón Y podían poner el anuncio Un anuncio, ¿no? Y luego nos fuimos a la factoría Y a la nave Y ahí ya, en cada una de ellas En cada uno de los sitios Hay un tablón muy grande Y todo el mundo pone ahí su anuncio Y yo ponía el mío buscando grupo Cantante busca grupo Cantante busca grupo Porque ponía el de pop, de rock De rock general De show Yo te ponía el de todo De show De todo De todo De todo Bueno, y nada Y tú continuabas yendo Como una muchachita ambiciosa Al reservatorio Cada vez que tocaba En la semana Una de las semanas Y el profesor Pues me maquiaba mucho Sí, iba presumado Porque se veía que se arreglaba Y todo Estaba casado Y se arreglaba mucho Cada vez que te tenía que dar clase Este profesor Que llevaba peluquín Sí Una vez por casualidad Se ponía Se puso Debajo de la bombilla O sea De la lámpara De esa habitación Y se veía ahí un callo Se veía ahí algo raro Digo Bueno No voy a mirar mucho Para no Y que te interrogaba Sobre tu vida Porque decía Que tenía que conocer A los alumnos Para entenderles Y que lo importante Que lo importante Era que el alumno Confiara en el profesor Más que titulaciones Había una buena fusión Una buena comisión Entre los dos Bueno Hacer un buen trabajo ¿No? ¿Y qué más iba a pasar? Vaya un profesor De canto sospechoso Ahí lo dejamos Porque ahora Lo que toca Es filmar Es filmar Es filmar Con la luz Idónea Este carter Del grupo Gatos Futurianos Que lleva por título Salto temporal Que lidera La filósofa Geparda Que no es otra Que Juliana Gepardi La artista Plástica Que está creando Moda y tendencia Y que es un cartel Que nunca ha visto La luz Más allá Del canal De Youtube Porque nunca Hemos salido De gira Y nunca Ha sido impreso Pero aquí Lo estoy filmando Yo Para la posteridad Nunca mejor dicho Aquí Frente al consejo De estos gatos Que conectan Con el más allá Que rivalizan Con los gatos De los antiguos De las civilizaciones Exóticas Juliana Gepardi La artista Integral Busca Pintores Que lleven Al lienzo Al gato Acróbata Cantor Al gato Que se atreve A cantar Y hacer Piruetas Delante Del señor Tiempo Gatos Futurianos Tour Quien sabe A lo mejor Algún día Conseguimos Salir de gira Buscar A gatos Futurianos En Youtube